Faltando menos de un año para morirse Onésimo se encontró al amor de su vida Después de vivir robándole a gente triste Tocó a las puestas de su alma Laura Farina Faltando menos de un año para morir Onésimo en su mundo es saco y corbata Jamás respetó a los que no tuvieran plata Él siempre consideró lo más importante Sobre la espalda del pobre Echar pa'lante La única rosa que vio aquel pueblo Fue la que a Laura le regaló Contaba riéndose mamá grande Y así la hembra se le entregó Habla senador Quiente a tu nación Engañando gente Ganaste un millón Pero de nada te vale Pues tu corazón Falló al momento en que funcionó La única vez La única vez que en tu alma quiso hablar la verdad Ya era muy tarde Va a conversar Último premio, final, soborno Haz que me quiera Haz que me quiera viejo francés Mira que muero Ten compasión mujer Laura Farina Escucha vecuató ale Europa Farina Aunque sea bonito, aunque pueda volar Y en lo que no tiene alma, no puede soñar Ay, puro lujo afuera y por dentro nada Sobre la mentira brilla siempre la verdad No encuentra la vida, quien no la sale a buscar Dijo a una voz riego desde el mar sanguíneo Que nunca sale el pago de un amor fatal No hay nada que jure esa enfermedad Pájaro y papel no puede cantar Ni con rezo y papa ni con orden militar Pájaro y papel no puede cantar Que hace como la safarina no hay entra ni abra Pájaro y papel no puede cantar Nunca una invitación puede con lo original Pájaro y papel no puede cantar 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 Pájaro y papel no puede cantar